para ver quiénes son los que van a apoyar o cómo nos van a apoyar, porque una mochila para un joven, a lo mejor para una familia que tiene tres niños o que tiene dos niños cuesta, decían que el regresar a la escuela de un muchacho estás hablando antes de la pandemia 450 dólares, ahora después de la pandemia hay que ver qué es lo que nos va a costar, pero un aporte de una mochila que a nosotros nos puede costar alrededor de 17, 18 dólares, a la familia le cuesta 40 o 28 dólares y nosotros recolectamos a través de South Florida que estoy llamando a Gustavo en el mensaje, un llamado cordial, nosotros compramos tres mil mochilas, pero no es que se la damos una y que tiene que venir con la licencia a conducir, no, 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 nosotros damos las mochilas al joven que llegue con el adulto o solo a recoger su mochila, porque yo creo que cuando uno es inmigrante, lo que más carecemos es de la documentación en un momento determinado y a veces cuando nos piden un montón de documentos entonces a veces ni queremos, ni queremos hacerlo no queremos recoger la mochila y es un bien para ese joven entonces el día 7 de agosto, domingo 7 de agosto, desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho para nuestra comunidad, un llamado también a la parte políticos que nos han colaborado y una de las cosas que nosotros no somos partidistas de ninguno y creo que hasta este momento nos hemos mantenido fuera de lo que es la parte, si contamos con la ayuda de por ejemplo el comisionado José Pepe Díaz que nos presta el stage grande para poder hacer los talentos cuando llegan como por ejemplo muchachitos que están, personas adultas que esperemos contar con Druber que son cantantes profesionales y que llegan a amenizar el rato con nosotros entonces es una labor que también la parte política entra con lo de nosotros porque el señor, la alcaldía de la ciudad del Doral nos dan los permisos para que las personas puedan hacer porque nos salimos de la calle y puede ser un peligro pero necesitamos el apoyo de la parte de las autoridades para que nosotros podamos hacer un buen trabajo entonces la logística, a lo mejor falta, no han salido de la escuela pero ya nosotros estamos trabajando para hacer un buen programa un buen programa para nuestra comunidad y de beneficio para nuestra comunidad y yo quiero aprovechar también la oportunidad de que ustedes están aquí y también hacerle un llamado a todos esos jóvenes que silenciosamente están entre la edad de 12 y 18 años y están viviendo problemas como el bullying como la depresión, como otros trastornos que se viven en nuestra sociedad desafortunadamente y que este programa puede ser un medio de superación para todo eso una de las cosas que quería decir era que nosotros somos chaplains no sé cómo es, es un minifurto no sé cómo es, es una de las cosas que sí